¡Ale, ale, ale, ale! ¡De remato, así viene Mimbelá! ¡Gol! ¡Gol! ¡De universitario William Mimbelá! Anota un golazo de tiro libre para vencer a de quien también abalábamos Pedro Galese, William Mimbelá, el número 9 ¡Gol! ¡Mimbelá, William Mimbelá! ¡Cuidado con la manito! ¡Ay, qué guachita de Mimbelá! ¡Se mandó Mimbelá a Chirinos! ¡Se viene Chirinos, Chirinos, Chirinos! ¡Que va por el segundo universitario! ¡Gol! ¡Gol! ¡De universitario lo hizo Chirinos! Una buenísima jugada, una guachita de Mimbelá que queda sentido y la definición de Chirinos al palo izquierdo de Galese llega el segundo de universitario, la U2 a San Martín 0 ¡Gol! Chirinos, 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 Chirinos ... ¡Cuidado del centro! ¡Gol! ¡Gol! de la Universidad San Martín en contra esta vez el autogol después de tiro de esquina se acerca a la San Martín animando a sus compañeros al jugador universitario 2 a 1 está el partido atacando Jimis Coloma otra vez la pelota para Tuesta Tuesta con Rivera Rivera con Jimis Córdoba esperan 3 saltos en el área le queda el rebote a Tuesta Tuesta que va Tuesta Tuesta el centro Guti gol 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 de la Universidad San Martín llega el empate buen centro de Tuesta buena definición de Guti Juan Diego Gutiérrez pone el empate universitario 2 la Universidad San Martín 2 gol de Juan Diego Gutiérrez